Hola chicas, hoy día vamos a hacer un semi recogido con nudos. Primero sacamos un mechón de cabello y sacamos otro más. Lo vamos a cruzar en X y vamos a amarrar. Ajustamos y giramos. El del lado derecho lo vamos a dejar suelto. Nuevamente sacamos otro mechón de cabello. Colocamos en X y amarramos. Jalamos y giramos. Y el del lado derecho lo dejamos suelto. Otra vez, sacamos un mechón de cabello. Colocamos en X Amarramos. Amarramos. Y el del lado derecho lo dejamos. Sacamos nuevamente un mechón. Y el del lado derecho lo dejamos suelto. Y el del lado derecho lo dejamos suelto. No se olviden que al final de los videos les voy a dejar los iconos en círculo para que puedan suscribirse. Solo deben de colocarse encima de ellos y saldrá el botón de suscripción. Si gustan pueden hacer este procedimiento en ambos lados. Yo en esta oportunidad solo lo voy a hacer en el lado derecho. Cuando ya llegamos a esta altura acomodamos cada mechón. Y sacamos uno más. Nos va a servir para tapar nuestra horquilla. Colocamos un ganchito para asegurar. Si tienen el cabello muy dócil y se les suelta, utilicen una liga. Y con el último mechón que sacamos lo tapamos. Y listo. A continuación les dejo otro video más que espero también les guste. Hola chicas, en esta oportunidad vamos a hacer un semi recogido con trenza. Lo primero que vamos a hacer es dos trenzas sencillas. Yo para avanzar ya hice una. Ahora estoy tejiendo la segunda. Una vez que terminen la sujetan con una gomilla. Ahora separamos un mechón de cabello. Y lo vamos a dividir en dos. Ahora tenemos cuatro mechoncitos. Dos simples y dos con trenza. Lo que vamos a hacer es los dos mechones que están sin tejer los vamos a cruzar. La primera trenza la vamos a cruzar hacia el centro. Cruzamos por debajo. Ahora pasamos por encima. Y cruzamos una doble vuelta. Una vez más. Pasamos por debajo. Y damos una doble vuelta. Y así iremos avanzando. Cruzamos por debajo. Pasamos por encima. Y damos una doble vuelta. Una vez que hayamos terminado. Lo vamos a sujetar. Vamos a ir jalando los mechones. No se olviden de suscribirse al canal y dejarme un me gusta. Una vez que hayamos jalado. Lo vamos a sujetar con una gomilla. Y lo vamos a colocar detrás del cabello. Y lo sujetamos con horquillas. Y listo. Y listo. Vamos a dejar. Todo es un marimo. Y listo. 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 Vamos a llegar. Y listo. Gracias por ver el video.